Ando con un poco de problemitas, me quedé aquí al lado del freeway, ni modo. Se me empezó a calentar el camión, así es de que tuve que parar. Y me fijé, estaba saliendo agua de una de esas mangueras, así es de que se reventó. Ahorita estoy esperando a road service porque traté de llenarlo de agua y correr un poco, pero no avanza casi nada, se le sale muy rápido el agua. Ni modo, uno pone y Dios dispone.